hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren súper bien hoy vamos a recoger los huevitos de nuestras gallinas que ponen aquí los demás como pueden ver la casi todos son hembritas pero los demás todavía les falta no para que pongan huevo aquí tenemos cuatro ponedoras y un gallito no como pueden ver el blanco nosotros le pusimos esto no aquí para que ponga un nido y ya lo que pensaba yo era que se comían porque las gallinas están poniendo huevo diario ayer vine no encontré ningún huevo al igual que hoy no encontré tampoco nada y ya no ya estaba viendo este quién era el que se comía huevo porque el anterior anterior cuando estaban libres había este algunos pequeñitos que se comían los huevos y yo dije no quizás este están empezando a comerse sus huevos no y me voy con la sorpresa de que ellos no están poniendo huevo aquí acá estaba saliendo ellos están comiendo puro maíz de vez en cuando engorde y como pueden ver aquí encontré no que entre sus nidos como pueden ver acá hay uno dos tres cuatro cinco y seis no que es el de ayer y de hoy así que todavía no ponen algunos huevo anteriormente se recogía más pero ya ahorita no ahorita como ya habíamos vendido varias ponedoras les quiero mostrar un poquito más el huevo de estas gallinitas vamos a agarrar tres estos huevos como pueden ver son más claros no si tú te si ves con la diferencia de la tienda la tienda es más oscuro es ya habíamos comparado anteriormente en un vídeo hablando de esto un saludo para gabriel gracias por ver los anuncios gabriel muy agradecido contigo no y también para las personas que nos ven hay personas que nos ven de de todas partes un saludo para todas las personas no hay personas que nos ven desde cerro de pasco todos desde piura desde colombia mi amigo andré y como les explicaba a los cuantos meses empezaron a poner huevo en la gallina esta gallinita como pueden ver ha empezado a poner a los cinco meses esta gallinita que pueden ver ha empezado los seis meses esta gallinita acá hay una gallina más donde está donde se le pone de ahora ya está ya la vi esta gallinita que puede que puedes ver aquí esta gallinita esta gallinita que puedes ver que ha hecho reventar a esta y a la negrita vez se dan cuenta son dos hermanos esos dos han reventado esta de la que ha hecho reventar es un país pollo así que si quieres este es una buena mamá ahorita ya le ha alcanzado en tamaño son de huevos verdes no siempre les menciono ella está yendo a poner huevos se dan cuenta va a entrar en ese lugar escondido vamos a ver a ver como pueden ver ya está empezando ya va a empezar a entrar esa gallinita a poner huevo en unos instantes y espero que se suscriban comenten y muchas gracias por ver un anuncio